¡A mover, a mover! Voy de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta voy Voy bailando punta, el ritmo que es mejor Todos en la costa, comienzan a bailar Este ritmo punta, que sensacional Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Hoy la fiesta ya empezó Hoy la fiesta ya empezó Y la cintura moveré Hoy la fiesta ya empezó Oye la fiesta ya empezó Y la cintura no veré Y la cintura no veré Voy de fiesta en fiesta De fiesta en el tabón Voy bailando junta El ritmo aquí es mejor Todos en la fiesta Comienzan a bailar Este ritmo junta ¡Qué es sensacional! Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo Fiesta, fiesta, yo quiero más fiesta Quiero divertirme y olvidarlo todo ¡Gracias!